La cantidad de estudiantes cuya escolaridad fue interrumpida o se vio perturbada, casi se triplicó desde el 2016, informó la Organización de las Naciones Unidas, que atribuyó la situación a los conflictos armados, la pandemia del coronavirus y el cambio climático. El número de alumnos cuya escolaridad se vio perturbada alcanzó este año un récord de 222 millones, según la directora del Fondo de la ONU para la Educación, en situación de urgencia, Yasmina Sherif. Cuando no vas a la escuela estás muy expuesto a ser, si eres chico, un reclutado a la fuerza por grupos armados, grupos terroristas, milicias, grupos gubernamentales. Y si eres una chica estás expuesta a formar parte de la violencia de género en casa, de la violencia sexual, de la trata de personas, de los matrimonios precoces y de los partos prematuros. Un tercio de esos estudiantes están completamente desescolarizados y más de la mitad, 119.6 millones, van a la escuela sin lograr alcanzar un nivel de competencia mínimo, especialmente en matemáticas y lectura, detalló la funcionaria. En el último censo del 2016, solo 75 millones de alumnos estaban en esa situación, es decir, una tercera parte del número actual. Según la funcionaria de la ONU, el incremento de los problemas en la escolaridad se vinculan con la pandemia, el cambio climático y los conflictos armados. A modo de ejemplo, mencionó que 8 de cada 10 niños, niñas y jóvenes en esa situación viven en zonas donde un conflicto dura desde hace años, y puso como ejemplo lo que ocurre en Siria, República Democrática del Congo o Afganistán. La guerra en Ucrania, que afecta la escolaridad de 5,7 millones de alumnos, contribuye también al alza constatada este año. Para la funcionaria, las cifras reflejan 222 millones de sueños rotos, por lo que propuso que no abandonar a estas víctimas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.